Saludos amigos del cacharro, un pequeño aviso respecto a esta lista de mejores juegos para PC. Aunque los juegos que os vamos a enseñar son gratuitos, lo normal es que integren elementos de pago, las conocidas como microtransacciones, para hacer algo de caja. Aunque puedes descargar y jugar gratis a estos juegos en tu PC, sí que vas a tener que pagar si quieres llegar rápido a la cima. 1. Fortnite Battle Royale No cabe duda de que estamos ante el juego del momento, del año y probablemente ante un fenómeno cultural único en la historia del videojuego. Fortnite es el juego del que todos hablan y no es de extrañar. Para empezar, es un juego gratis que puedes descargar para PC y consola, desde Xbox One hasta PS4 y más recientemente la Nintendo Switch. Esto explica parcialmente su éxito, aunque no del todo. Además de ser gratuito, los elementos de pago que puedes comprar no son decisivos. Son skins, ropa u objetos puramente cosméticos. No puedes comprar armas, tener ventaja respecto a tus rivales ni nada parecido. 2. Path of Exile Si eres de los que se pasaron horas y horas frente al monitor jugando al viejo Diablo 2, Path of Exile te va a encantar. Es un juego muy parecido, por no decir que es una imitación descarada en algunos aspectos. Es un juego atractivo, con buenos gráficos y varias mejoras que lo hacen bastante más interesante que el juego de tu infancia. Se juega online, no necesitas ni claves, ni programas, ni instalar nada. Desde la web o desde Steam puedes crear una cuenta y ponerte a jugar. El único inconveniente es que, llegado a un nivel muy alto, empieza a hacerse difícil seguir mejorando sin pagar de nuevo por mapas y misiones. 3. Heroes and Generals ¿Jugaste al Counter Strike? Entonces te gustará Heroes and Generals. Recuerda, y mucho, al título original de esta franquicia, aunque con varios cambios para establecer una clara diferencia. Hay varios modos de juego, aunque al final todo es una captura de bandera. Debes retener un punto del mapa con tu equipo durante un tiempo determinado para hacerte con la victoria. Este juego online es bastante bueno, aunque sus gráficos no son espectaculares. El apartado rolero tiene que ver con la opción de ir subiendo niveles, hecho que tampoco te ayudará demasiado y es que este título es uno de los llamado Pay to Win. Si no compras oro con dinero real vas a tener complicado obtener nuevas mejoras y nuevas armas. 4. War Thunder Otro juego de guerra gratis para el ordenador, en este caso ligeramente más pulido que el anterior. En War Thunder puedes pilotar aviones de combate clásicos y además carros blindados y otras unidades. Ofrece más opciones gratuitas que Heroes and Generals y quizás por eso es más popular. Lo tiene todo para cautivar a los fanáticos de los videojuegos bélicos, incluso unos gráficos aceptables. Eso sí, ten en cuenta que sus requisitos técnicos no son bajos. En Steam puedes consultarlos antes de descargar e instalar el juego. Cuidado con el vicio o será demasiado grande como para poder compaginarlo con otras tareas a lo largo del día. 5. Warframe Al igual que ocurre con la mayoría de los títulos gratuitos, Warframe está tanto en PC como en consolas. Es un shooter en tercera persona con muchos elementos de su género, el MM o RPG. Tienes que ir mejorando tu armamento y tu nivel enfrentándote a enemigos de toda la galaxia en partidas online, viajando de planeta y dominando las cada vez más distintas habilidades. Si eres un gamer de RPG a la antigua usanza y te gusta el género shooter, te va a encantar. Eso sí, tiene micropagos importantes y aunque a base de jugar y mejorar puedes derrotar a cualquiera, ya que el sistema de juego es bastante equilibrado, sí que probablemente acabes dejándote algo de dinero. 6. League of Legends Uno de los juegos protagonistas de los campeonatos de eSports. League of Legends, también conocido como LoL, es un juego multijugador masivo más competitivo y difícil que los demás. No dejes de darle al menos una oportunidad. Si no te gusta puedes cambiar a otro juego de ordenador gratis, pero ¿y si te encanta? Entonces amigo mío ve despidiéndote de todo lo que te gustaba hasta entonces. League of Legends sigue un modelo de batallas colaborativas en las que debes atravesar todo el mapa para enfrentarte a los héroes enemigos. Combinar las habilidades de los distintos miembros del equipo es una de las claves para la victoria, aunque por muy bueno que seas siempre encontrarás un enemigo a tu altura. No en vano es uno de los juegos más jugados y os avisamos de que tiene una comunidad que en muchas ocasiones ha sido tachada de tóxica. 7. Planetside 2. Los requisitos de este shooter online son bastante más avanzados de lo habitual. Necesitarás un ordenador decente para poder jugarlo, pero creednos que Planetside 2 merece la pena. Sus mapas son inmensos, los gráficos son bastante buenos para ser un juego online gratis y esto honra al estudio que está detrás. Está ambientado en el espacio, es muy parecido a otros FPS aunque la variedad de armas lo hace especialmente interesante. Es importante coordinarte con tus compañeros y conocer todas las claves a la hora de entrar en combate. Puedes descargarlo de Steam a tu PC sin pagar nada. Tiene algunos objetos que se pueden comprar, pero nada impide disfrutar del título sin tener que soltar ni un solo céntimo. 8. Dota 2. Se trata del juego con más jugadores activos en Steam y merecidamente Dota 2 copa los principales torneos de eSport de todo el mundo, con recompensas en metálico que alcanzan ya las 6 cifras. Hoy por hoy es un juego difícil que requiere mucha práctica, pero también es muy adictivo. Además, al contar con tantos jugadores, el esfuerzo por hacerlo más equilibrado es titánico. Todo se cuida al detalle por parte de la compañía que lo ha creado, algo que se agradece bastante. La mayoría de sus usuarios juega sin llegar a comprar nada y lo mismo puedes hacer tú. No tienes por qué gastar el dinero para disfrutar de algunos de los combates más igualados, competitivos y emocionantes que te puede proporcionar un videojuego online multijugador para ordenador. 9. Star Wars The Old Republic. Un juego online de Star Wars y gratis. ¿Se puede pedir más? Pues por pedir que no quede Star Wars The Old Republic es un juego que vas a querer probar si eres un fan de la saga cinematográfica. Cierto, quizás sus gráficos no son excelentes, pero la jugabilidad es buena. Tiene componentes de rol, que puede subir niveles y mejorar habilidades y comprar armas nuevas, todo lo habitual. Además puede ser multijugador online donde puedes combatir contra otros usuarios. No es precisamente nuevo y probablemente es un mejor momento en cuanto a jugadores ya ha pasado, pero si no lo conocías ya es hora de que lo hagas. No pierdas un minuto y pruébalo, te gustará. Y hasta aquí la lista. Si queréis conocer alguno de estos juegos, daros una vuelta por Google o por Steam y si no lo encontráis ponednos un comentario y os lo buscamos nosotros. Eso sí, dejadnos un like y una suscripción que nos ayuda mucho. Si queréis más vídeos echad un vistazo al de la semana pasada de programas para optimizar Windows 10 y si no os gusta esperad al de la semana que viene que aún no sé qué haremos pero que va a estar entretenido. Hasta entonces nos vamos a ver como siempre aquí en computerey.com. ¡Hasta luego!